El Barrio Solo en mi barrio Solo aquí Tristecía, si es mi barrio Impredecible, si es mi barrio Solo aquí En ese lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos, nada me puede tomar Tristecía, si es mi barrio Impredecible, si es mi barrio En ese lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos, nada me puede tomar Nada es en el barrio donde todo pasa Pero es el barrio, el lugar al que llamo casa Aquí muere todo menos la esperanza Miramos al futuro con confianza Y desde la ventana buscamos al mañana La vida cotidiana se respira También la ira Del que toma la pistola y sale en busca de comida Del que madruga diario para ir a la oficina Mientras en la esquina La pandilla cheve debe Las señoras en la casa viendo TV Mientras en la calle otro inocente muere Para los niños menos juego Más narco menudeo Padres reos, vamos crezcan desempleo Y en el barrio más iglesias que museos Deseos Que el indigente arrastre en un costal El negocio es informal Y lo que venga lo encomiendan a la suerte Y es por eso que este barrio nunca duerme Tristecía si es mi barrio Y frentecibles y así es mi barrio Pero ese lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Tristecía si es mi barrio Y frentecibles y así es mi barrio Pero ese lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar Solo en el barrio Asfalto, asaltos, protección solo para los funcionarios Saltos, patrullas, sirenas, operativos, luego arrestos y condenas Y seguimos arrastrando las mismas cadenas Atrapados como peces en acuario Sicarios varios, solotras intereses monetarios Con los mismos escenarios rutinarios Que si vas buscando el pan pasas por intermediarios No hay leña y trono, tan solo el combo Más sangre y plomo, homo sapiens Cargando más sobre su lomo, así es la vida en este barrio Aquí no hay lugar para el hijo de papi millonario No residencias, no mansiones Solo apartamentos con un baño y dos habitaciones Aquí valemos más por la experiencia que por posesiones Y sobrevivimos a estas calles gracias a correctas decisiones Tristecía, si es mi barrio Revisible, si es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tomar Tristecía, si es mi barrio Impredecible, si es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tomar Tristecía, si es mi barrio Impredecible, si es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tomar Tristecía, si es mi barrio Impredecible, si es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tomar No, tristecía, si es mi barrio No, tristecía, si es mi barrio Impredecible, si es mi barrio Pero es el lugar donde quiero estar Cuando vivo con los míos nada me puede tocar, no